La última presentación, el dragón, de don José Enrique, auxige 25 años de experiencia. En el casal de venta, en Villa de Leyva y en Nueva Nacional, sean presentados. Apagamos la luz y vamos a ver esta gran final, por lo de día, el dragón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, una vez más, la Academia Municipal de Villanueva.